Este ritmo es bueno, sabe pa' que lo baile el moreno El que con la clave no es ajeno Y esta astilla a la leña, a ti se sepicoque de candela Que se me da toda la coletera, pa' que lo goce el macho El oso Don Martín y el viejo Nacho Los que metiendo polas y son machos Pa' los pelados de ambiente, los que bailando lo hacen diferente Que la música despeja su mente Sabroso, no es una viuda de pescao No es un vaso de raspao Sabroso, un ritmo bien ajustao Que te va a poner chollao Sabroso, nunca lo habías escuchao Por eso te tiene hipnotizao Sabroso, en el Caribe está bien pegado Y al bailador tiene enamorao Sabroso, como el patacón ensuerao 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 Ensuerao En suerao Sabroso este ritmo yo me loco subo y erengueando en damasquil tomando jugo decoroso Con mis panas de piscis y algunos vales del reposo Que pa' tocar los cueros si son calidosos Que tan nuevo esta Que la pistuna ya me está encendiendo Te está quemando, tú no lo estás viendo Está sobre la brasa Que a ti sale ese fuego que te abraza Esto estará sonando todo el día en tu casa Sabroso, y no es una viuda de pescao No es un vaso de raspao Sabroso, un ritmo bien ajustao Que te va a poner chollao Sabroso, nunca lo habías escuchao Por eso te tiene hipnotizao Sabroso, en el Caribe está bien pegao Y al bailador tiene enamorao Sabroso, como el patacón ensuerao Sabroso, como el patacón ensuerao Sabroso, como el patacón ensuerao Ese es Chimbisú el chupunatero Que con sarapé en mano a la bananera Se mete pa' la panza llena Un buen pedazo de viuda a la boca se va a mandar Y el tunero por un lado va a botar ¿Usted cree que a comer pescao a él le va a enseñar? Si ese pelago hasta tatabra sabe cazar Y cuando ven su champa El canalete le gusta hacer roncar Respete bebé a dónde Si ese es de los que en la piel el trópico sabe llevar Para los cien agueros Para el pueblo gaitero Pa' ti Caribe donde nacen buenos tamboleros Para los picoteros Los que bailan en el arenero Y no paran aunque caiga un aguacero Desde el cabo de la vela A tu majo que prendan las caderas Que sientan como esto les encadena Se ajustó la verbena Que se olviden las penas Suera o el patacón que cosa buena Sabroso como el patacón ensuera 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 Como el patacón ensuerao Como el patacón ensuerao Como el patacón ensuerao Como el patacón ensuerao Corre Toma Corre Repeta